¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones Estamos en un RPG bastante guapo, me ha llamado muchísimo la atención Ayuden Chronicle Rising, creo que es una saga, ¿vale? O sea, la saga Ayuden Chronicle tiene bastantes juegos en su haber Yo no conozco ninguno, este es el primero que he visto Es un juego de exploración de RPG en desplazamiento lateral, si no me equivoco 2.5D, con un pixel art muy bonito Bueno, no sé si es pixel art, creo que no es pixel art Pero bueno, es un juego precioso, ¿vale? No conozco casi nada, así que averiguadlo conmigo, vamos a descubrirlo, a ver qué tal Y si os gusta, os llama la atención, lo tendréis en la descripción, ¿de acuerdo? Lo tenéis ya disponible en Steam Eh, ¿querés jugar del principio? Evidentemente ¿Debe jugar del final? Vale, se escucha bien, estoy grabando, tengo audio Correcto No es pixel art Eh, estos gráficos 3D 2.5D, diría yo Está muy guay Mmm, llevo un buen rato caminando JC, soy yo Una jovencita descendiente de varias generaciones de saqueadores Busca tesoros Ha llegado nueva Nebai Para completar el reto de iniciación de su familia Mi nombre también es JC Tu murro luna descubierta Te esperan riquezas inimaginables en Nueva Nebai Todos los aventureros son bienvenidos Por lo que voy a ir en la posada, no debería estar lejos A menos que me haya perdido ¡Ah, para! Pero nada, si no esfuerzo mucho la voz, ¿vale? Pero como veis estoy afónico total Oye, tú, ayúdame, ¿no? ¿Qué tenemos aquí, ladrones? Bandidos, están por todas partes últimamente Te veo muy capaz de defenderte en un combate ¿Y a qué viene eso? Soy un comerciante normal y corriente ¿Vas por ahí juzgando a la gente por su aspecto? Perdón ¿Ahora vais a por comerciantes indefensos? Algo de mi vista, chiquilla Puff No tenéis ni la más decencia de negarlo No me caeré de brazos cruzados mientras le roban a alguien, ¿no? Eso va en contra de mis principios Se calienta ¿Y bien? Venga ya, cobardes Luchad contra mí si es que tenéis agallas Derrota a los bandidos Vale Así les de ataca a los enemigos que se aproximan Aunque puedes evitar que algunas batallas Ocasionalmente los enemigos bloquean el camino para avanzar Preparate siempre para la acción Ataque, salto, habilidad única La habilidad única de JC Puede recorrer distancias cortas a una gran velocidad Un dash Da un paso rápido hacia delante o hacia atrás y está parada Si calculas bien tu movimiento Puedes utilizar la habilidad para esquivar los ataques Vale Está guay Retirada Ponía nivel 1 Por lo cual los personajes son de nivel Nada mal Mucho mejor de lo que esperaba de una jovenzuela Me llamo Hogan Me ha salvado el pellejo Te debo una Hogan siempre está atento Así que fue el primero en percatarse La llegada repentina de aventureros a Nueva Nibae Y en abrir una tienda en el puesto comercial autorizado JC Saqueador honorable a tu servicio ¿Saqueador honorable? Eso como se traga En resumidas cuentas Saquear es como buscar tesoros, ¿no? La única diferencia entre una y otra Es si apuntas a vivos o muertos Los ladrones se lo tienen muy creído Al menos eso es lo que dicen en mi clan Por eso te consideras más una saqueadora En ese caso Intuyo que vas de viaje a Nueva Nibae Desde luego, ¿y tú? Vengo de allí He comprado baratijas y he salido a venderlas ¿Tienen lentes? Dime que tienen lentes Claro, ya montones Hay quienes han tenido suerte Y se han encontrado lentes rúnicas en el túmulo Toma ya Pues tengo que ir de inmediato Esa lente descomunal tiene que ser mía ¿Por dónde se va a la ciudad? Eh, ¿qué clase de caballero sería yo Si no te acompañara? Es lo mínimo que puedo hacer Venga, let's go, vámonos Qué guapo, ¿no? Empieza bien ¡Alto! ¿Estás de vuelta, Jogan? Oye, ¿y tus escoltas? Salieron pitando en cuanto vieron bandidos Y eso que pagué un buen pastizal por ellos ¿Bandidos? ¿De nuevo? Y más fuertes que los del otro vez Alguien tendría que hacer algo al respecto Solo hemos venido a proteger el punto de control, ¿vale? Las quejas a la alcaldesa Vale, vale ¿Y quién está, señorita? Se llama JC Es una... ¿Cómo era? Una saquedora honorable Ha venido a aceptar la generosa invitación De la alcaldesa en funciones Y me fío más de ella que de vosotros ¡Horgazanes! ¿Otra aventurera imprudente Dispuesta a jugarse la vida? Y encima es una cría Me lo tomaré como cumplido Gracias No hay ni un solo integrante de mi clan Con la cabeza en su sitio Todos son unos temerarios Muy bien A la alcaldesa en funciones Le gustará oír eso Adelante Voy a atacar en el pueblo Y salimos a defenderlo Y tal, tal Qué guapo, ¿eh? ¿Qué es? ¿Es un pollo? ¿Ya vuelves? Es un pollo Si acabo de verte salir hace poco No te vas a creer lo que ha pasado, Squash Madre mía Al menos estás sano y salvo Y todo gracias a esta jovencita Señorita JC, ¿verdad? Yo soy Squash Tazador autorizado Un placer conocerte Un experto en todo lo que reluce Llegó a Nueva Nevae Atraído por la promesa Un futuro brillante Para abrir una tienda de accesorios Gracias a su ojo analítico Se ganó la labor de tazador autorizado ¿Tazador autorizado? En efecto Mi tarea consiste en Tazar los artefactos Que salen del túmulo ¿Para qué? Para determinar su valor Evidentemente Todos los artefactos Que se encuentran en el túmulo Están sujetos a un impuesto De exploración del 30% Dios ¿30%? Y eso no es lo peor Si quieres entrar en la túmul ¿Cómo? En la túmuluruna Necesitas que la alcaldesa En fusiones te expide Una licencia de exploración Y no salen baratas, ¿verdad? Eso me temo Pues a mí esta alcaldesa Me parece una roñosa No podría describirla De otra manera Así es Bueno, ¿qué podría impedir Que entrara Sin que me vieran Por el otro lado De la ruina? Yo no te lo recomendaría Si te pillan Escaqueándote Con un buen botín No vas a llegar muy lejos La alcaldesa Ha contratado A gente muy infame De la extensión del este Para evitar robos así O eso me han contado He visto como acababan Así muchas granujas En todo este tiempo Pero ese mercenario Crispa los nervios Tengo muy claro Que con su mera presencia Evita que esos bandidos Arrojen su sombra Sobre la puerta ¿Por qué no vamos a ver A la alcaldesa? Aunque tenga la alma roñosa Igual se puede razonar con ella Venga Vale, así hasta más adelante Quizá la misma vez Que nos veamos Tendrás muchos tesoros Que yo puedo atrasar Hasta más ver Mucho texto, tío Quiero pegarme Quiero subir de nivel Quiero lutear ¿Qué ha pasado? Has llegado a una nueva frontera Dominada por la fibra del oro Bienvenida a Nueva Nevae No parece gran cosa, la verdad Bueno Como he dicho Es floreciente Le falta todavía por crecer, ¿eh? Esto es ¡Un terremoto! ¡Ah! No aguanto los terremotos Tranquilo No fue para tanto ¿Qué estamos, en Chile? Eh, ya, ja, ja Bueno, aquí los terremotos Azotan con frecuencia Mandate siempre alerta Y fue gracias a un terremoto Encontramos el túmulo Uno muy fuerte Hace tres meses Eh, eso fue lo que ocurrió Bueno, he de volver Tengo una tienda que llevar O tendré en algún momento He pensado en hacer dinerillo Con un puesto comercial Para intercambiar género Con aventureros Pásate cuando abra la tienda Venga, espera Eh, espera ¿Dónde está la alcaldesa que decías? En el habitamiento de la plaza Supongo ¿Dónde iba a estar, si no? Gracias, Joga No te petas en problemas Cruzo los dedos, señorita Cruzo los dedos Hasta luego Bueno, vamos a poner A esta alcaldesa pesetera Desde el menú principal Puedes comprobar el progreso De la misión actual Así como tus estadísticas y objetos En esta pantalla también hay un minimapa Que tenemos esta ubicación actual Vale Esta bulliciosa plaza Es el corazón de Nueva Nevae Está muy concurrida en todo momento De día y de noche El habitamiento está situado en el centro Y ahí también se encuentra El tablón de anuncios Que JC puede consultar Cuando quiera Ayudar a los residentes Vale Plaza y afueras O sea, puedo Puedo moverme rápido aquí, ¿no? En el mapa Ah, amigo Bueno, estoy en el mismo sitio, ¿sabes? Señora, deme todo su dinero ¿No puedo? ¿Esta quién es? ¿La alcaldesa? Perdón, ¿a mí se ha comprado Contra la alcaldesa roñosa En funciones de la que me han hablado tanto? ¿Roñosa? Qué poca educación No te tomes así Tómate lo... No me dijeras tú Soy Isha Alcaldesa en funciones de la ciudad Efectivamente Me gustaría saber Quién me considera tan roñosa Isha Tras relevar a su padre Como alcaldesa en funciones Tras su desaparición Isha es la responsable De la apertura de la cantera A los aventureros Y de cobrarles por el privilegio Me lo hizo Hogan Y Squash Otra vez ellos Puede que le suba los impuestos Venga, deja de subir, anda Lo siento Bueno, puede que roñosa sea pasarse un poco Por lo que me han dicho la alcaldesa Me esperaba una vieja bruja Y no una jovencita tan encantadora como tú ¿Cuántos años tienes, por cierto? Dieciséis ¿Qué más da? Los mismos que yo Soy JC Encantada Eres aventurera, por lo que veo Honorable saqueadora No te dejes engañar por las botas Como se suele decir Damos la bienvenida a todo el mundo Así que JC son iniciales, ¿no? ¿Prefieres guardar tu nombre secreto? Como yo Ya me has hablado suficiente sobre mí La licencia, eso es He venido a por una licencia de exploración Una licencia de exploración Cuesta cien mil vacuas Y una más y una menos ¿Qué? ¿Estás loca? ¿Te crees que llevo tanto encima? Que tengo dieciséis años A mí me da descuento infantil Como los viejos Como los viajes en carro a la ciudad ¿Tan lera te crees que soy? Hasta los mayores de doce años Pagan el precio normal De los viajes en carro Estás enterada de todo Lo reconozco No temas Disponemos ayuda para los desfavorecidos Tomas las tarjetas de sellos Consíguen los servicios suficientes Y te pedirán la licencia de exploración ¿Vale? ¿Una tarjeta? Los habitantes de Nueva Nevae Publican trabajos de poca monta Con mucha frecuencia En el tablón de anuncios Completo una tarea de alguien Que necesita ayuda Y te pondrá un sello Vale, tengo que echar una mano Vale, es lo que quieres decir Correcto Mucha gente se ve afectada Por el terremoto hace tres meses Hace mucha falta ayuda En esta Perdón Hace falta mucha ayuda Y esta escasea Venga, pan conmigo No te vayas muy lejos Porque pienso volver Por mi licencia de inocentemente Ahora reviso el tablón Ok Ayuda a los residentes Que necesitan para acumular sellos Es esencial para adquirir La licencia de exploración Vale Primer día de trabajo Niña pequeña Bueno Por aquí ¿Quién necesita Mi ayuda? Y que lo digas ¿De verdad quién? Pues yo Vaya Me encantaría ayudarte Pero si no me puedes poner Un sello en la tarjeta Tendré que rechazarlo ¿Un sello? Como los que recibió La alcaldesa Isha Yo tengo uno, mira También tenéis sello Los niños Con este sello Los aventureros Eran todas las tareas Que les pidas Así que aprovechate de ellos Es lo que nos dijo Isha Reñosa No viene que ni pintado Vale ¿También eres aventurera? Sí, mi mamá Jc ¿Tú cómo te llamas? Prilla ¿Me ayudas? Vale O puedo ayudarte Encuentra a Jum Jum Se fue de casa y no ha vuelto Eso no puede ser verdad No puede ser verdad ¿Quién es Jum Jum? ¿Tu hermanita? ¿Tu hermanita? Mi gatita Blanca, peludita Adorable cariñosa ¿Quieres que vaya entrando un gato? O sea, por tesoros Se asustó por el terremoto delante Y saltó por la ventana Es muy pequeñita Es peligroso que te sola por ahí fuera Si sale de los muros Se lo podría comer un monstruo Encuentra a la Jc Jum Jum es mi tesoro ¿Tesoro? Si es algo que se me había encontrado tesoros Traeré a Jum Jum de vuelta enseguida Gracias Vale, ¿esta vaina cómo va? No hay mucho que ver aquí en el tablón Otra señora Chicos, dejadme jugar Forastera, ahorratelo, ¿vale? Esta tarde era muy tranquila Tuviste que aparecer vosotros Sois una molestia ¿Y si te cortó la puta cabeza, qué? No he visto una aventurera como tú Si encuentras algo chulo, compártelo, ¿no? Puede que esa vieja no vea ningún beneficio Sin dejarnos entrar, pero yo sí La minería es lo único que nos queda Sobre todo ahora que encerra el túmulo ¿De qué es una ciudad sin mina? Hay que ver A veces es tonta el remate Pero ha dado el clavo en este tema, ¿vale? Es avariciosa Vale Es distinta Vale, entonces... ¡Joder! Una gatita blanca, no sé qué, vale La gata de Prilla, ¿no? No me digas, ¿dónde ha ido? Le tiré la cola y se fue corriendo al bosque ¿Por qué le tiras de la cola, bobo? ¿Por qué no? No importa, un forastero como tú Qué majo Es chiquitines, seguro que se va como un monstruo Hay monstruos por todas partes Desde que empezaron las excavaciones Vale Eso no va a pasar No sé por la información, no sé qué Vale, puedo viajar a las afueras Existe una gran variedad de mazmorras Cerca de la ciudad Y cada una cuenta con recursos únicos Listo para su extracción Desde que se produjo el terremoto Se han avistado una gran cantidad de monstruos Así que ven con cuidado Puedo ir con esto, ¿no? Con el teleport Ah, no, no puedo Vale, el gran bosque Ahora se viene el gameplay Un bosque grande y exuberante Que se haya justo pasado La frontera con Nuanebae Pese a que en la zona abundan La comida, la madera y las piedras Los monstruos que se han reunido En este lugar Tras el terremoto Lo han convertido en un sitio peligroso Un gato Ni idea, lo siento Ah, guardar ¿Qué es esto? ¡Eh! Despierta, al cazán Uy, qué hostia me ha dado ¿Sueltan cosas? ¡Sube el nivel! Ah, ya les mató de dos golpes A ver Usar objeto Nivel 2 Vale Hachas de cartuchera Y traje de casa Cambiar equipo A ver No tengo nada Bolsa almacén Bolsa de recursos Almacén No llevo nada Logros No tengo nada Primer día de trabajo Encuentra a Yunyum Para conseguir una licencia de exploración Tienen que resolver problemas De los aviandes Es lo mejor que van a ir preguntando Vale ¡Eh! ¡La gatita! Pero va a huir, ¿verdad? Un gato Pequeño, blanco Pero idios y adorables Debe ser Yunyum Yunyum Venga, tita No hay nada que temer No salgas corriendo ¡Te pillé! Te tengo Que es un angelito Como tengo un lugar como este Vamos a llevarte con tu familia, ¿vale? ¿Y está? Mira quién traigo Yunyum Yunyum Está preocupadísima por ti, tonta Se me ha considerado Que la pobreza ha sustituido yo al bosque Eso es todo ¿Se ha asustado? Lo siento, Yunyum Al menos no te has herida No vuelvas a salir corriendo, ¿vale? ¡Dame mi puto sello, coño! Listo Ya tengo un sello Uf, me quedo un buen puñado Oye, Priya No conoces a alguien que te ayude, ¿verdad? Pues sí ¿Lo dice en serio? ¿Quién es? Mi papá Desta que has hecho a perder en el terremoto hace tres meses Papá, ya está arreglándola Pero nunca tiene suficiente madera Vale, ¿podrías ayudarlo? Por supuesto Yo me encargo Vale Eres la mejor ¿Dónde está tu padre? Para allá En el distrito residencial Recibido Venga, adiós Un sello Hay que llenar todo eso A medida que tu grupo Como la experiencia Sus niveles estadísticas Aumentarán La experiencia se consigue Comprendiendo misiones Y tratando enemigos Logro es bloqueado Aún queda mucho más Dando un logro a Steam Ahora me pedirán Farmer madera Los habitantes de toda la vida Tienen su vivienda En esta parte de la ciudad El hogar de la alcaldesa Vale Disculpa El padre de Priya No sé cuánto Sí, otra aventurera Soy yo Ganesha Acabo de ayudarla A buscar a Yunyun Vale, no me digas Eres muy amable Tienes problemas Con la construcción No me hablas Imagino que buscas sellos Vale Un trabajillo Que podrías encargarte ¿Qué tengo que hacer? Madera En el gran bosque Vale Te hará falta un hacha Vale Toma esta vieja hacha Gracias Cuídate Rápido Instantáneo, chicos Hacha nivel 1 Con este objeto puedes cortar los árboles del bosque o de cualquier otro lugar para obtener madera A medida que subas de nivel tu hacha También aumentarás la variedad de madera que obtengas Poción curativa Los objetos consumidos como las pociones y los bálsamos se guardan en tu bolsa de almacén Si tu bolsa de almacén está lleno Los objetos se guardarán en tu almacén hasta que los necesites A suerte de realizar tu bolsa de almacén antes de salir de aventuras A ver por aquí A ver si hay más misiones Mi bolsa de almacén es Vale, no hay nada por aquí Pues... Gran bosque Eh, olvidé meter poción en mi bolsa de almacén Aprende mis errores, muchacha Abastece antes de salir Cuando mates a los enemigos y recojas recursos No volverán a estar disponibles hasta que sacas la mazmorra Si no encuentras los recursos que necesitas Vuelve a la base y vuelve a intentarlo Una bolsa diseñada para almacenar recursos recogidos en las mazmorras Cuando vuelves a la ciudad Su contenido se trafiere a tu almacén Vale Cuando tu bolsa de recursos está llena No puedes recoger nada más Aunque recuerda que siempre puedes tirar recursos que no necesites Vale, es una especie de farming también el juego, ¿no? Tiene un concepto de farming Ey, los monstruos, ¿dónde están? ¡Olé! Que roto estoy, ¿no? Podré haber enemigos voladores en las mazmorras Los ataques con un salto son la mejor forma de encargarse de los enemigos aéreos ¡Vaya guancho! ¡Eh! ¡Madera! Más madera Au Más madera Debería conseguir lo que necesito y volver Bueno, pero no me digas lo que debo hacer, coño Lo malo es que no puedes salir No puedes salir rápido Tienes que salir volviendo atrás Yo pondría un botoncito para salir rápido, ¿eh? Madera Eh... Aquí, ¿no? Ahí está la niña con el gatito Aquí tienes la madera Gracias Por fin puedo arreglar mi casa Esta es mi posición más preciada, dice La casa, supongo Un sellito nuevo Miau, 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 miau Buena chica, no sé qué ¿Tienes dónde quedarte? Que va Vale No hay posada en el pueblo Montar tiendas cerca del distrito, dice ¿Tiendas? Dormí en la calle Puf, sin tiempo de tener una casita ¡Eh, una casita! Hostia, pero esta gente es rica, ¿no? Eso es una casita Eso es más grande que mi casa No tengo que pagar Vale, nos ayudan, no sé qué No hace falta que me pagues Vale De verdad Toma la llave Dame el sello, ¿no? Creo que tiene housing el juego, ¿eh? O sea, que puedes configurar tu casa y tal ¿Cómo estos alojamientos te servirán? Hombre, que joder Soy un hombre de palabra, ¿vale? Si no te importa, creceré que ayudaras a mi padre Como nos ayudaste a nosotros Venga Torre del reloj, no sé qué Vale Un consejo Mi padre puede ser un tanto brusco Por no decir algo peor, ¿vale? Se llama Shiva El anciano La casa de JC fuera de su casa La casa de JC fuera de su casa Y la base para sus aventuras Al pasar aquí la noche Recuperarás toda tu energía Puedes guardar tu progreso En la base de JC en cualquier del trero Si te derrotas en combate Continuarás desde el último punto de guardado A ver Guardar Finalizar día A ver cómo es Es como descansar en las posadas De los Final Fantasy, ¿no? La musiquita Recuperar toda la vida Una vez más Vale ¿Y el viejo dónde está? ¿Y el viejo dónde está? Aquí no hay nada Aquí Vale, hay que arreglar esto Tendré que ir a la mina A buscar hierro Seguramente Que le importe una forastera Tendré que ir a la mina ¿Y el viejo dónde está? ¿Y el viejo dónde está? Necesito ayuda Necesito ayuda Aquí hay gente de los bolsillos Aprovechándote un pobre anciano ¿Es eso? No me vas a engañar ¡Fuera! Necesito ayuda Como tú Dices Claro que lo es Es importante Mis ancestros Construyeron esta torre Cuando llegaron a Vieja Nevea Hace 150 años Es el tesoro más precioso De esta ciudad Pues claro que es importante La reconstruyeron Bla, bla Hermano Vamos a saltar Mucho texto Tío Vale Encuentra el gran árbol En el gran bosque Vamos para allá Mucho texto chicos Vale ¿Y los monstruos no volvían a salir? Ah, sí Level up Más 5 ataques Más 5 defensa Y no sé qué más Me pone ahí Bueno, les pongo hasta arriba Pringatina ¿Eso qué es? Pringatina Una gelatina concentrada Y rica en fibra Que se reconecta A partir de los limos Del bosque Vale Azúcar Ahora sí puedo entrar aquí Bien Qué bonito Qué bonito el lugar ¿No? Un crítico Habrá voces en este juego Otra vez level up No sé cuánto de vida Ataque No sé cuánto Vienen como oleadas ¿No? De enemigos Ah, ya estaría Piedra rara ¿Qué es eso? Una simple piedra Y aún así Los fanáticos de la roca Están dispuestos a lo que sea Por una Con color Y formas raras Formas raras Los letreros Se pueden encontrar En puntos clave Dentro de las mazmorras Para ofrecer información Sobre dónde estás En los letreros Puedes ser transportada A cualquier zona Que hayas visitado En la mazmorra Y también puedes guardar Uy, qué bueno eso O sea, puede ser así Camino del bosque Cuadra del bosque Qué guapo Vale Había un camino Hacia abajo, ¿verdad? ¿Cómo puedo ver El mapa aquí? Hostia Pues el camino es largo ¿Eh? Espérate Que había un camino Hacia abajo, tío Ahora sí me siento Que estoy jugando El juego Antes era puro Cha, cha, cha Cha, 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 cha ¿Sabes? Vale, no puedo abrir esto O sea, bla, 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 bla Loco Este es Este es un colega también A este podemos controlarle Creo ¿Buscas algo? ¿Eres aventurero? ¿Vienes a por tesoros? Claro, ¿por qué no? ¿Qué es eso? Parece importante No es más que una piedra A mí no me parece una piedra normal Espera No habrás visto un árbol enorme En tus viajes, ¿verdad? ¿Qué va? Estará más lejos Gracias a todas formas Alto ahí, princesa ¿Cómo? ¿Qué? El bosque está repleto de monstruos Si te adentras Puede que no salgas de ahí viva ¿Monstruos? ¿Qué tal se saque ahora? Así sería si dejará que esto me desanimara A ese le controla hasta a mí más adelante Es parte del grupo Dale a Shiva la rama del gran árbol ¿Qué rama? No me han dado nada Recoger Hierbas Néctaro Madera Huevos de pájaro salvaje Huevos de pájaro salvaje Huevos de pájaro salvaje Se viene vos Se viene vos, chaval Debe ser este Joder, que feo es, coño ¿Qué rama será la mejor? ¿Qué? Qué guapo Bateas contra jefes Un jefe temible te espera en lo más profundo de cada mazmorra Una vez lo hayas descubierto, solo podrás ir detrás de derrotarlo Presta mucha atención y ataca a los enemigos cuando desvelen su punto débil para infligir más daño Algunos enemigos más fuertes, como los jefes, cuentan con un escudo El enemigo no recibirá daño hasta que no rompas el escudo Presta atención al medidor de escudo del enemigo y a su medidor de salud Tu bolsa almacén se usa para llevar objetos con pociones curativas y hierbas Que necesitarás para aventurarte en las mazmorras Si ves que tienes problemas para enfrentarte a un enemigo fuerte Mira tu bolsa oven a ver que tienes Vamos por el ataque Ah, vale, si lo toco también me hace daño ¿Qué coño es esto? Ah, ese es el malo, ¿no? El que está corrompiendo el árbol Me lo acaba de buffear Rama del gran árbol Logro es bloqueado, mucho ruido y pocas nueces Un material valioso necesario para la creación de lentes rúnicas Fragmento de runa Ah, me ha dado fragmento de runa Algunos recursos pueden servir como catalizador para fabricar una serie de runas al combinarse con este material Algunos objetos son más valiosos que otros Cuando encuentres un objeto valioso en tus viajes No podrás tirarlo, pero no ocuparás espacio en tu bolsa de recursos ¡Ey! ¿Ese cofre? Me voy a tener que volver aquí más adelante, ¿eh? ¡Qué guapo está el juego, tío! ¿Qué hago? Recursos ¡Toma, viejo de mierda! Perdón, lo siento Es que es muy borde Esto servirá, no hay duda Es una grama del gran árbol Podríamos advertido, ¿no? Del monstruo gigante que me ha atacado en cuanto me vio Disculpa El árbol demonio Árbol demonio Habría estado bien saberlo de antemano, nada más Menos mal que no me arrancó los brazos Árbol demonio no puede ser Es el sincero, los advertí, los advertí a todos ¿Está usted bien, señor? ¿Pero desde en su momento interrumpo algo? Sí, va, ¿podrías darnos un momento? Arroñosa Que diga la magnífica alcaldesa ¿Qué ha dicho? Nada, nada, nada Disculpa Sí, va, este es Goctú Del Distrito Falastero Creo que ya os conocéis Pero me metíais que es presente de manera formal Goctú Tiene cara de malo, ¿eh? El oro y la promesa de riqueza Fue lo que atrajo a Goctú hasta Nueva Nueva E Donde se convirtió en el representante De los mercaderes y los aventureros Del Distrito Falastero Entiendo, ¿qué os trae aquí? No tengo nada que deciros Sí, va, sé que ambos no estamos de acuerdo con el túmulo Pero espero que acaten mis decisiones Debo pedirle que usted y los opositores Dejen de causar problemas en el Distrito Falastero El sistema de tarjetas de sellos Contribuye en gran medida a crear confianza entre los forasteros Y nosotros Y nosotros ¿Confianza? Mira, pasos, chicos El que se quiera enterar de la historia Que lo vea por sí mismo, ¿vale? El precio de unos buenos modales Habla con Isha en la plaza No hay ni nada Yo tengo una tarea Y es La de guardar la partida Mostraros el gameplay del juego Y si os llama la atención Que lo compréis Lo descarguéis Se lo robéis a alguien A vuestro primo Me da exactamente igual Lo tenéis en la descripción, ¿vale? Me ha gustado mucho Quizá mucho bla, bla, bla Pero bueno, en un RPG es normal ¿Vale? Los RPG de este corte Así también parecido un poquito Yo que sé Octopath Traveler Final Fantasy Tiene mucho texto Pues son juegos que desarrollan su historia Con los diálogos Pero me ha gustado bastante Y además tiene un poquito de backtracking, ¿no? O sea, cuando consigamos nuevas habilidades Tengo que volver al bosque Para romper la roca que estaba debajo Y la que estaba después del boss Porque había unos cofres ahí Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo Me ha gustado mucho el juego Y... Nada, mañana os comentaré una cosita Por cierto, mañana sábado es el ampliable en Twitch Por si queréis pasaros ¿De acuerdo? Estaremos todo el día jugando indies Un montón de indies Un besito Gracias por el apoyo Déjate un like Y nos vemos Chao ¡Suscríbete!